Las personas de pronto están muy angustiadas por lo que va a pasar. Hay tremendos problemas. Hoy la tabla de enfermedades de México se ha actualizado y las enfermedades más apremiantes, las que más advierten, son por estrés, por ansiedad, por angustia. Y por eso las personas acaban en consultas médicas, porque no saben lidiar con el estrés, con la angustia. Hay dos emociones espejo que se desprenden del miedo, cuando vivo con miedo. Es la angustia existencial y es el desamparo. Con la angustia existencial no sé quién soy, no sé qué quiero, no sé qué puedo. Y con el desamparo no sé a dónde pertenezco. Estaba viendo un famoso reality show, donde una de las participantes estaba hablando de su experiencia personal, que desde muy jovencita tuvo una crisis por un altercado. Asesinan a alguien famoso, la vinculan con él y entonces la inculpan injustamente. La culpan injustamente porque dicen que ella fue el autor intelectual del asesinato, ¿no? Y la encarcelan injustamente, después sale, pero se queda una impronta, una huella psíquica. De pronto siente que hay un rechazo social por algo que injustamente le sucedió. Pero esta persona, después de tantos años, después de que supuestamente ya hubo oportunidad de rehacer su vida, de reconciliarse con su vida, después de tantos años, entra a este reality show y ella misma expresa, pues que no ha tenido una cercanía, ¿no? Habla, habla ahí indirectamente de que tiene un anhelo de formar, de tener una pareja, pero no ha podido porque de pronto siente un rechazo interno y que no se adapta en el nuevo reality show con la comunidad porque siente que la están rechazando. Fíjate, y eso tiene que ver con una historia. ¿Qué hay? Hay un nudo de significación en el nivel de su intrabiografía, que es la realidad donde ocurre lo real. Las personas piensan que la realidad de lo real está allá afuera, pero no, la realidad de lo real ocurre en tu escenario interno de conciencia. Ahí donde estás generando tus significados, ahí tú generaste que odias a alguien, que la gente te odia, que el mundo no te quiere, que el mundo te rechaza, y entonces tienes un nudo con la creación y no fluyes, y no encuentras ni pareja, ni éxito, ni nada. Y entonces dices, toda la culpa la tiene el mundo. Y simplemente lo que pasa es que estás herido porque tienes un nudo de significación. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hago yo en la terapia personalizada, individual, en materia de comunicación? Porque fíjate, toda terapia tiene que ver con eso, ¿eh? O sea, tú vas a terapia para transformar tus significados. Quiero comprender por qué me golpeó esta persona, quiero comprender por qué me violó, ¿no? Me lastimó. Y entonces vas a comprender, y es un proceso de significación. Entonces lo que hacemos, lo que hago yo aquí en este modelo educativo, que tiene un encuadre terapéutico, es transformar. Porque tiene un encuadre terapéutico porque cuando tú comprendes la comunicación, aprendes a transformar tus procesos de significación y entonces transformas un nudo de significación como el que le pasa a esta señora que dice, me rechazan. ¿Quién te dijo que te rechazan? Entonces transformas eso en un enlace de significación. Y entonces ahora fluyes. Y entonces ahora sientes que sanas. Sientes que creces. Y aprendes a perdonar. Perdonar es comprender.